Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estamos de fiesta en nuestra Iglesia Universal porque celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Radio Natividad te invita a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tenemos el escapulario para ti, para que compartas con nosotros la alegría de la buena noticia y al mismo tiempo ese recordatorio de que Jesús va delante de nosotros, Jesús con nosotros, en medio de nosotros y la Madre de Dios intercediendo por nosotros. Ella es la Teotocos, ella es la Madre de la Iglesia, nuestra Madre y por eso te invitamos a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos de fiesta, Nuestra Señora del Carmen, y el escapulario es para ti. El escapulario es para que tú te encuentres con Dios. Ven a casa, te estamos esperando. A las 7 y 30 de la noche inicia la Santa Eucaristía y esta imposición del escapulario con el sacerdote es motivo de gozo y de alegría. Estaba sacando unas cuentas de cuando se le entregó esta hermosa joya a los carmelitas del mundo entero. Por eso saludamos al carmelo de Rubio, al carmelo de Pueblo Nuevo. Saludamos a los carmelitas de potreros de las casas, sacerdotes, religiosos. Oramos por ustedes en este día tan especial, este día de fiesta. Recuerda, en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, te esperamos a las 7 y 30. Hace más de 773 años aproximadamente, se le entregó esta misión a los carmelitas con el escapulario, con la imposición del escapulario. Y ellos nos han dado esta buena noticia, encomendarnos a la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Sé parte de la familia de Jesús. Ven a Casa de Oración en este día de fiesta. Está el escapulario para ti, para ti, con una misión, la de proclamar la buena nueva al mundo y acoger a la Madre de Dios. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 343-1662 para que compartas con nosotros en vivo el rezo del Santo Rosario. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Llama al 343-1662 o envía tu mensaje de texto al 0424-704-1400. 30-0424-704-1430. Dos medios para alabar y bendecir al Señor y compartir en familia este día de fiesta a Nuestra Señora del Carmen. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo. Enviaste el espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. Estamos de fiesta celebrando a Nuestra Señora del Carmen. Vamos a orar para pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendió un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me ha de perdonar mis pecados y llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Escuchamos tus intenciones para este día. Por el descanso de las almas del purgatorio. Bueno, mis familiares, unos hermanitos que ya partieron, mi nonita, mi mamá, mi papá y compañeros de trabajo también. Bueno, que Dios los que la Virgen del Escapulario les tienda el escapulario y las lleve pronto al cielo. Amén. Así sea. Oramos también por las intenciones del Papa Francisco para este mes de julio. Él nos pide que oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos vea a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza. Oramos por las intenciones de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, su obispo auxiliar, Monseñor Ayala. Oramos por los frutos del tercer sínodo diosesano, especialmente por todas las comunidades eclesiales de base. Y oramos por tus intenciones. Recuerda que hoy en casa de oración está tu escapulario. Ven a compartir con nosotros esta oración de alabanza, esta oración de comunidad, la Eucaristía en esta fiesta especial. Nuestra Señora del Carmen. A las 7 y 30 de la noche te esperamos en Radio Natividad. Vamos a iniciar con el primer misterio. La Oración de Jesús en el Huerto Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Virgen del Carmen, bendita, ruega por nosotros. ¿Le puedo hacer unas súplicas a la Virgen? Sí, como no, bienvenidas. Gracias. Madre del Carmen, ruega por nosotros y alabanzas y bendiciones hoy en tu día. Amén. Amén. ¿Con quién estuvimos compartiendo el primer misterio? Aquí de, de Cumbres Andinas. Cumbres Andinas. Bueno, Dios me la bendiga ricamente y gracias por compartirlo con nosotros. Todas esas flores a la Santísima Virgen María son de gozo. Por eso, la primera lectura en este día tiene que ver con el Magnífica, las palabras pronunciadas con la Santísima Virgen María expuestas en San Lucas capítulo 1. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y cuando lanzamos esos piropos a la Madre de Dios, pues es reavivar ese gozo, esa alegría de la Madre de Dios. Entonces, vamos a continuar con el misterio de Jesús atado a la columna. Unamos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo, por la cual Él nos mereció la redención. Recordemos que hoy estamos de fiesta, el Señor nos llama, es el día de Nuestra Señora del Carmen. Oramos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y religiosos, y por los hogares santos. De allí surgen las vocaciones de la familia. Hoy te esperamos a las 7 y 30 en la Santa Eucaristía. Hay un escapulario para ti, un compromiso para ti y un gozo para ti. Te esperamos en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién hablo? Gracias, Noris. Noris, ¿tus intenciones en este día de fiesta? Bueno, quiero pedirle a la Virgen del Carmen que, ya que hoy es su día, que bendiga a todos los hogares del Táchira, a los sacerdotes, al Obispo, al Santo Papa y a todos los niños y a todas las personas que están en una situación difícil o en este momento, una enfermedad o algo que se sienten solos, abandonados, para que la Virgen del Carmen le eche la manito y los ayude a buscar la sonrisa y la alegría. Y bueno, también para que a nadie le falte el pan de cada día en sus casas, que todos tengamos comidita. Y bueno, que no nos falte el hogar, un hogar donde pasar la noche a nadie. Y bueno, que con el permiso de Dios, que todas esas bendiciones sean posibles en el nombre de Dios. Amén, así sea. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sino a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Dios mío, perdona nuestro pecado. Líbranos del juego del infierno y lleve al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Con esa alegría en el Señor, agradecemos tu compañía en el rezo del Santo Rosario. Gracias. Y bueno, esperamos que todos estén atentos a Radio Natividad 343-1662. Es el número de cabina y comparte con nosotros este día de fiesta, día de gozo en el Señor, día de encuentro, de oración, como preámbulo a la Eucaristía, como culmen de la vida cristiana, donde nos encontramos como hermanos para celebrar una fiesta. Hoy, en el día de Nuestra Señora del Carmen, pues tenemos presente ese monte Carmelo, ese monte donde Elías estuvo ahí hablando con Dios. Y hoy le pedimos a Dios que en este tercer misterio, que es la coronación de espinas, nos hagamos esta pregunta. ¿Hemos pensado alguna vez que la espina que encontramos en el sendero de la vida es una prolongación de las espinas que desgarraron la frente de Cristo? Fue una corona de espinas trenzada y, por supuesto, después de que se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron sus ropas y se lo llevaron a crucificar. Vamos a orar en este momento por todos los migrantes, por los que han retornado a nuestro país, por aquellos que buscan ese deseo de salir adelante en medio de sus dones, sus talentos, para que la gracia del Espíritu Santo se renueve en espíritu y en verdad y que podamos ser propagadores de esta buena noticia, como bautizados que somos, conocer esta fe católica y llevarla a donde quiera que vayamos. Como dice Josué 1.8, a donde quiera que tú vayas, yo siempre estaré contigo. Si es una promesa de Dios, cuánto más nosotros darle de ese regalo a Dios también, que a donde vayamos, él vaya con nosotros. Tenerlo presente. Envía tu mensaje de texto al móvil de Radio Natividad. Puedes tomar nota y compartir con nosotros tus intenciones 0424 704 1430. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Cómo está, hermana? Madrecita, vamos a bajarle volumen a la radio porque posiblemente... No tengo aquí en mi cuerpo. No te entendamos un poco. Escuchamos... Muy bien. Escuchamos tus intenciones para este tercer misterio. Bueno, para darle gracias a Dios primeramente, a Dios y la Santísima Virgen, por nuestra familia, aunque se encuentren lejos. Y también para pedir por el Santo Papa, los sacerdotes, obispos, misioneros, religiosas. Y especialmente para pedir por el Padre Leonidas para que el Señor los siga bendiciendo. Le dé mucha fortaleza para que saque adelante esa iglesia y esos grupos apostolados. Amén. Oramos por los grupos apostólicos que son la efusión del Espíritu Santo en espíritu y en verdad con su misión. Con todo lo que quieren emprender en las comunidades. Así que bendiciones para todos los grupos apostólicos y todos los catequistas que son la columna vertebral de esta experiencia de amor de Dios. Llevando la buena nueva a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de sur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre, madre misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Líbranos al cielo, a todas las almas, especialmente necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos conmigo. Dulce corazón de María. Que sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Dios me la bendiga ricamente en este día de fiesta. Gracias por acompañarnos en el Santo Rosario. Estamos en vivo en las instalaciones de Radio Natividad en espera de la gran fiesta, en donde nos reúne el banquete de la Palabra de Dios. Recuerda que la Palabra de Dios se lee y se escucha. La Palabra de Dios se cree, la Palabra de Dios se estudia, se ora, se vive, se proclama. Y por eso hoy estamos de fiesta, conjuntamente con nuestra Madre, nuestra Señora del Carmen. Así que hay un lugar para ti. Y como lo dice Isaías capítulo 43, en sus versículos del 1 al 4, Tú vales muchos a mis ojos, porque te amo y eres importante para mí. Y esta promesa del escapulario es de gozo, de alegría. Es como proclamar es magnífica de nuestra Madre, diciendo, Mi alma glorifica al Señor, tener esto presente, tener todo lo que me invita a estar con Dios, a recordar su presencia, su amor, su alegría, su gozo y su amor hacia mí. Por eso te esperamos a las 7 y 30 de la noche en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También estamos alegres y gozosos por esta fiesta y recuerda que hay un escapulario para ti, con el compromiso de unirnos más en oración, unirnos más en el compromiso de llevar la buena nueva al mundo. Nos llega un mensaje de texto al 0424 704 1430, Por la paz de Venezuela, porque reine la fe, le agrego. Oramos por la persecución de los cristianos y de nuestra iglesia en el mundo entero. Y nos manda su saludo desde Palmira, Aura de Helvis. Gracias, Aura, por enviar este mensaje. Bendiciones para todos. Este santo rosario se unen en oración con nosotros. Por la salud de todos los pacientes renales en todas las unidades de diálisis de nuestro estado Táchira. Oramos por su esposo, quien nos escribe, Olinto Varela Araque, y le pide a la Santísima Virgen María que interceda ante su hijo por la salud de su esposo. Así que un saludo para la señora Sandra Ruiz, que nos envía este mensaje. Claro que le vamos a encomendar. Buenas noches para agradecer a la Virgen del Carmen por todas las mediaciones que ha tenido en nuestras necesidades. Un mensaje de texto que nos llega de Doris. Gracias por escribirnos. Buenas noches. Por favor, para encomendar el alma de José del Carmen Colmenares en la Santa Eucaristía. Sí, cuando colocamos a todas las benditas almas del purgatorio. Ahí están todas. Todas y especialmente oramos por esta intención. Feliz y bendecida tarde que la Santísima Virgen del Carmen siempre te acompañe. Porfa, quiero colocar en oración la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que muy pronto se harán unos nuevos trabajos, que si bien son externos a la iglesia, lo más importante es que toda la comunidad se aboca a las necesidades parroquiales. Esto es muy lindo. Estas intenciones de Jefferson Morales, fiel oyente de Radio Natividad. Y por supuesto, nos envía este mensaje desde la Concordia. Unirnos en comunidad por las necesidades de la iglesia es uno de los mandamientos de la iglesia. Buenas noches. El Santo Rosario para encomendar a los sacerdotes y los enfermos de la familia Arellano Colmenares de Barrio Obrero. Nos envía este mensaje a Alejandro desde su móvil. Todas estas intenciones y las que están en su corazón están aquí, en el rezo del Santo Rosario. Buenas noches. Que Dios Todopoderoso los bendiga siempre a Radio Natividad, para que nuestra Virgen María interceda por la familia Molina Morera Chacón y por todos los migrantes del mundo entero. La señora Neiva nos escribe al móvil de Radio Natividad. 0276-343-1662 Número de contacto. Estamos en vivo en las instalaciones de Radio Natividad. En este misterio de Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario, se nos invita a seguirlo a Él, cargando con nuestra cruz. Que es el camino de la cruz, es la ruta de la salvación. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si eso lo repetimos siempre, encontraremos paz en nuestras cruces, que parecen muy grandes, pero nosotros somos esos sirineos. Realmente quien nos ayuda a cargar la cruz es Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Vamos finalizando con el misterio de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuestra reflexión en este misterio es por el bautismo que compartimos en ese sacramento, la muerte de Jesús, para alcanzar con él la nueva vida. Vamos a orar por este día de Nuestra Señora del Carmen, fiesta maravillosa, por todos los transportistas, por todos los entes públicos y privados, por todos aquellos que buscan que reine la paz, la justicia, la verdad, la libertad, que son nuestros valores de cristianos, para que los dones del Espíritu Santo se reaviven en nosotros y podamos decirle al Señor que su entrega por amor se consuma en nosotros con actos agradables a él, especialmente de conocerle, amarle, servirle en lo que hacemos y hacer las cosas bien, evitando el mal. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablo? Con David. David, escuchamos tus intenciones. Por todas las ánimas. Amén. Bueno, vamos a orar por todas las ánimas del purgatorio. Padre nuestro. Te estás en el cielo santificado. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es la fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de plena misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos, conmigo. Dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma y de la madre. San José. Ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la muerte, amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la muerte, amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la muerte, amén. Rezamos la salve a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de la grama. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desterro, muéstranos a Jesús. Bruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor. Témpela. Cristo. Témpela. Señor. Témpela. Cristo. Oye. Cristo. Escúlanos. Dios Padre Celestial. Témpela a nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Témpela a nosotros. Dios Espíritu Santo. Témpela a nosotros. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Misericordia. Madre de la Divina Gracia. Madre de la Esperanza. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual. Vaso Digno de Honor. Vaso de Insigne Devoción. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfil. Casa de Oro. Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consuelo de los Migrantes. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina Asunta en los Cielos. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este misterio. Dios te bendiga ricamente a ti, a tu familia y a todos los que escuchan Radio Natividad en este día de fiesta a Nuestra Señora del Carmen. Amén. Queremos invitarles a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a las 7 y 30. Es la Eucaristía para celebrar esta gran fiesta. Con el compromiso de recibir el escapulario y al mismo tiempo unirnos a conocer más a Dios, a meditar más su palabra y a tener acciones de bondad y de misericordia con el prójimo. Acercándonos cada día más a las obras de misericordia. Así que participa con nosotros de esta gran fiesta. Un banquete nos espera, el banquete de acción de gracias porque tenemos una madre que nos ama, María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Día de fiesta, día de gozo en el Señor. Hoy, 16 de julio. Te esperamos a las 7 y 30 de la noche en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Dios les bendiga ricamente.